El senador José Ascensión Orihuela admitió que estaría dispuesto a declinar en su aspiración por la gubernatura de Michoacán si se dan las condiciones para un candidato de unidad dentro del PRI. Que la unidad de los michoacanos, lo primero es que la tenemos que propiciar los priistas y después seguir en la ruta que se viene construyendo, cómo superar tantos problemas que nos dejó los gobiernos del PRD en coordinación con el gobierno panista del presidente Calderón. Por su parte, el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, calificó como rumores mal infundados los de su aspiración a la dirigencia estatal de su partido. Pues son rumores, porque ni yo lo conozco eso. No, 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 no tengo información. No voy a hacer conjeturas, porque yo vine a conocer la convocatoria para la candidatura a gobernador del Estado. Ambos funcionarios fueron entrevistados en el marco de la emisión de la convocatoria para la elección y postulación del candidato a la gubernatura estatal, donde estuvo presente el dirigente nacional del Revolucionario Institucional, César Camacho Quirós. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.